¿Qué es el libro que me prestó Matías? Que es una novela clínica que me gustó tanto que me pareció que podía dar para una sesión de metaformación y precisamente por eso que estamos hoy convocados aquí para hablar de Kevin que como veréis es un caso de ficción pero muy parecido o tan similar a otros que saltan en la vida. Que casi que no se sabe muy bien si la ficción es la noticia o la ficción es la realidad. Y de eso precisamente tratan las novelas clínicas. La novela clínica es un género que consiste en aprovechar una ficción para hablar de cosas reales. Hace algún tiempo yo leí una novela también muy interesante de la cual hice una sesión que se llamaba La mujer temblorosa y que era un caso de histeria y que los más antiguos de vosotros recordaréis o quizá ya no. Pero hicimos una sesión clínica a propósito de este caso. Bueno la novela clínica esto es una novela clínica una novela que trata de un caso clínico y que está tratado no desde el punto de vista de la psiquiatría ni de la psicología sino desde el punto de vista de la narrativa de una narrativa especial concretamente de su madre. Su madre es la que es la narradora omnisciente y la que nos cuenta todos los problemas que ha tenido durante la crianza de este chico. Y que yo os recomiendo que leáis porque me parece una novela magnífica, muy sincera y sobre todo muy impactante. Porque las cosas que dice la madre no son cosas que diga nadie. Es políticamente incorrecto. Este fotograma pertenece a la película porque también hay una película sobre el tema. A mi me gustó más la novela que la película porque la película transcurre mucho en flashes y con flashbacks y flash adelante. De manera que tienes que estar muy atento para seguir el hilo de la narración. Sin embargo en la novela es más lineal y está escrita como cartas que le escribe la mujer a su marido que por cierto está muerto porque lo mató Kevin. Y entonces ella utiliza este título tenemos que hablar de Kevin ahora que ya has muerto y podemos hablarlo. Porque ya veréis que durante la vida del padre tienen pocas oportunidades de hablar sobre el asunto. Bueno yo primero que nada os voy a contar un poco los personajes de esta novela y lo voy a aprovechar para hacer después una teorización sobre el narcisismo maligno. Que es un poco de lo que va a la sesión clínica de hoy. Bueno la Eva y Franklin son una pareja. Una pareja aparentemente perfecta. Los dos tienen trabajos interesantes, creativos. Ella se dedica a gerenciar una empresa de guías de viaje para lo cual tiene que viajar mucho. Y el marido se dedica a buscar paisajes para fotografía de publicidad. Los dos viven en un loft, en un ambiente digamos intelectual, un ambiente artístico. Mantienen unas relaciones que son totalmente satisfactorias, tienen dinero. Y un día sucede una cosa curiosa y es que la mujer Eva decide quedarse embarazada. Y decide quedarse embarazada un poco por su cuenta. Es decir sin hablar con su marido, sin consensuarlo con su marido. Simplemente un día se quita el diafragma y se queda embarazada. Ahora veremos que esta fue la decisión peor que tomó en su vida. Y aprovecharemos también para hablar de ciertos conceptos como la madre nevera. Que como sabéis es un concepto de Kanner el que describió el síndrome autista. Kanner era un pediatra que vio en su vida varios casos de autismo. Y entonces describió tanto el cuadro clínico como el cuidado que las madres prestaban a sus hijos. Y concluyó que el autismo era un problema del vínculo y que tenía que ver con lo que él llamaba madres excesivamente intelectuales. Madres excesivamente frías desde el punto de vista afectivo. Los que hayáis visto la película ya habréis visto que la mamá de Kevin, Eva, pues tiene rasgos que coinciden con esta descripción. En el sentido de que es incapaz de cogerlo en brazos, de acunarlo, de besarlo, de darle cariño o de lo que sea. Bueno, el concepto de madre nevera fue muy criticado en ciertos ámbitos académicos. Es el mismo concepto de madre esquizofrenógena, el mismo concepto de madre perversa, el mismo concepto de Margaret Sheehy Haye. De todos aquellos ecologistas que trabajaron con niños. Y es una cosa que siempre se ha refutado, pero nunca se ha aclarado si realmente hay algo de verdad en esto. Lo que es verdad es que hoy en día no se puede decir. Hoy en día está prohibido. Las madres son todas buenas. Por definición. Pero los psicoanalistas también hablan de algo que se llama el estrago materno. Que es algo de lo que vamos a hablar alrededor de este seminario. De manera que la primera pregunta que se nos podría ocurrir es ¿Qué le pasa a Eva? Para que decida de la noche a la mañana ser madre así un poco clandestinamente. Porque claro, ella se queda embarazada y luego pues a cosa hecha, digamos, a efecto consumado, se lo dice a su marido. Y el marido le pregunta que por qué demonios, para qué querían ellos tener un hijo. Entonces ella dice una cosa en la novela, es muy interesante. Y es que un día salen de fiesta con unos amigos y empiezan a beber, a tomar copas y tal. Y que se pasan toda la noche hablando de sus padres. Y entonces ella que está cercana a los 40 años dice No somos ya un poco mayores para hablar de nuestros padres. Y entonces inmediatamente tiene la siguiente ocurrencia. ¿Y quién hablará de mí cuando yo sea vieja? La ocurrencia es muy interesante porque es tan banal como cualquier otra. Es decir, las personas tienen hijos o no tienen hijos por cuestiones banales. Entonces, para que alguien hable de mí es la, digamos, la razón por la cual se queda embarazada. Pero inmediatamente, después de quedarse embarazada, pues tiene un embarazo malo. Siente que exactamente lo que dice es Noté como que mi hijo me robaba la femineidad. Es decir, se engorda, se pone, como todas las embarazadas se ponen. Luego tiene un parto difícil, muy complicado. La epidural, creo que le hacen una cesárea, ahora no recuerdo. Pero lo que sigue es cierto. La epidural, que si me pongo la epidural o no me la pongo. En fin, todo ese lío que la gente hoy en día se arma. Con respecto a los hijos y a la crianza y a los partos. Y entonces, esta mujer empieza a notar que el hijo le está robando su feminidad. Esto es muy interesante porque esto daría para otro seminario, ¿no? Que es la feminidad, ¿no? Que a lo mejor lo hacemos el año que viene, ¿no? Es decir, la maternidad, que es uno de los arquetipos de la mujer, es el opuesto al arquetipo afrodítico de la mujer. Es decir, la mujer afrodita y Demeter, que son los arquetipos femeninos por antonomasia, pues son muy opuestos. Las mujeres actuales que tienen hijos y que pueden compatibilizar ambos arquetipos, si la cosa va bien y tienen abuelas, porque de alguna manera viven mucho tiempo. Y como viven mucho tiempo, pues da tiempo un poco para todo, ¿no? Para ser madre, para ser esposa. Pero hay que saber una cuestión, y es que toda mujer pierde atractivo, sexual, cuando es madre. Piede interés sexual. De hecho, Oscar Wilde, que era un homosexual convencido, solía decir precisamente esto, ¿no? Que el problema de la mujer es que se convierten en madres. Cuando se convierten en madres, ya la cosa cambia. O sea, que tiene razón Eva cuando habla de todas estas cosas, y que lo que es raro es precisamente encontrar un libro donde alguien diga esas cosas, ¿no? Y que lo diga una mujer, porque la autora del libro es una mujer. El padre, el padre, Franklin, que en la película es ese señor de ahí, pues es un padre que, desde que nace el niño, se alía con él. Hace como, lo que se llama en psicoanálisis, una alianza siniestra. Es decir, padre e hijo se alían contra la madre, ¿no? Y el padre es el colega del hijo. Es decir, le llama colega, ¿no? Siempre le llama colega. Y lo trata con una deferencia especial. De hecho, cuando el Kevin es un bebé, el único que lo puede calmar es el padre, ¿no? Y parece como que ese rol lo va desempeñando toda su vida. Es decir, el padre hace de madre. Y la madre hace de espectadora, ¿no? Podríamos decirlo así. El caso es que el padre colega, el padre colega no es causal. Los padres que son colegas de sus hijos no causan enfermedades, ¿no? Pero lo cual nos lleva a hablar de qué es la causalidad, ¿no? Porque, claro, el que es padre colega un día es padre colega toda la vida. Y a la hora de corregir las conductas de los hijos, pues el colega no puede... El otro día yo vi Supernani, que es un programa que hace en la 4, donde una psicóloga hace trabajo de campo en una casa, donde hay siempre uno o dos niños malcriados que han tomado el mando y entonces la Supernani distribuye el poder, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que los padres de hoy pues no saben castigar, no saben poner límites, se vuelven atrás enseguida, es decir, se compinchean con los hijos, los hijos hacen lo que quieren y ellos asisten un poco despavoridos a esas escaladas de poder que suceden en las familias, ¿no? Y además se sienten muy culpables, es decir, los padres de hoy se sienten culpables, ¿no? Yo no sé de dónde viene la culpabilidad esa, pero hay como una culpabilidad flotando en el ambiente que hace que los padres sean muy muy débiles con los hijos a la hora de a la hora de que las reglas se cumplan, ¿no? Bueno, pues este es el padre y Kevin. Kevin es un niño insoportable, insoportable. Un niño que llora, que es un niño exigente, que rechaza la interacción social, que no interacciona con la madre, que no sonríe, que es un cabrón ya desde el día que nació, ¿no? Podríamos decir. Bueno, la película está mucho más exagerada porque en realidad, claro, las películas dan para... Uno cuando ve la película dice ¿cómo es posible que este niño sea tan cabrón, no? O sea, pero... Pero... Bueno, se ve que hay niños que son cabrones de nacimiento, ¿no? Y que... Y la madre incluso describe cuatro estilos de berrear, ¿no? Hay un berreo de los niños que es por aburrimiento, otro berreo que es de rabia, otro berreo que es de dolor, otro berreo que es de estar solo, ¿no? Pues el de Kevin era siempre un berreo de rabia, ¿no? La madre describe la rabia de Kevin ya desde el primer día que nació, ¿no? Ya rechaza el pecho, no hay manera de darle... No come, no duerme, es decir, es un niño que genera en esta pareja un constante... un constante desasosiego. Tal vez así que la madre lo lleva al médico porque se sospecha que tenga un autismo, ¿no? Y el médico después de ver que no estaba sordo y que no tenía ningún autismo le dice que nada, que está normal y que no tiene nada, ¿no? No tiene nada. Ya veremos que sí que tiene, ¿no? Lo cual nos lleva... a través de su maduración y de su crecimiento pues ya se ve que Kevin no la aguantan ni las criadas, ¿no? Las chicas estas que van a cuidarlo a casa pues se las arregla para que se vayan de casa es decir, tiene una serie de picardías impropias de su edad no tiene amigos cuando hace un amigo al final a los dos días le hace una barra basada y tienen que cambiar de amigo es decir, la gente de su barrio están todos en contra de él en el colegio no tiene amigos es muy inteligente sabotea todo lo que se mueve y comienza a cometer pequeños desmanes pequeñas barra basadas que con el tiempo se van haciendo más complejas pero siempre desde una planificación bastante bastante maquiavélica por su parte, ¿no? lo interesante de su cuadro clínico cuando era pequeño es la apatía, ¿no? la apatía es decir, es una persona que a pesar de no de ser muy inteligente no le interesa nada este desinterés por cualquier cosa un desinterés aparente porque en realidad él sí que se interesa por cosas y sí que sabe manejar ordenadores y sí que sabe hacer muchas cosas pero que no les da como una importancia a nada una de las cuestiones interesantes de la película que se ven en la película es que lleva paquete hasta los seis años en la película hay una escena donde donde la madre tiene que cambiarlo continuamente el paquete donde el niño se hace caca a propósito en el paquete delante de su madre la desafía ahora te voy a joder y se hace caca encima es decir hasta que un buen día el niño decide por su cuenta pues hacerlo donde lo hacen todos es decir que la crianza de este niño ha estado presidida por la frustración del vínculo el desafío constante de Kevin hacia su madre y el disimulo cuando llega el padre a casa cuando llega el padre a casa Kevin se las arregla para disimular y hacer otro papel ¿no? que naturalmente el padre como está aliado con él pues lo que hace es minimizar las escaladas agresivas de Kevin mirar hacia otro lado o simplemente negarlas y decir que la madre exagera ¿no? lo cual nos lleva a una conclusión y es que Kevin es un malvado ¿no? por decirlo nosotros no somos el padre nosotros hemos visto la película nosotros hemos visto la... hemos leído una novela y sabemos no podemos mirarla hacia otro lado nosotros sabemos que Kevin es un malvado nosotros lo sabemos el padre lo ignora pero nosotros lo sabemos lo cual nos lleva a un... a un... al dilema fundamental y es que es la maldad ¿no? la maldad no es una cuestión biológica la maldad es un criterio moral ¿no? un criterio que aplicamos los humanos a aquellas conductas que de alguna manera eh... sancionamos como buenas porque colectivamente son buenas ¿no? y sancionamos como maldad todas aquellas conductas que son malas para colectivo pero en realidad decir que Kevin es malo o que la psicopatía tiene que ver con la maldad es una... un ejercicio de... semántico de escaso interés ¿no? porque en realidad la maldad no está en los genes ¿no? en los genes está otra cosa ¿no? que es todo lo contrario de lo que le pasa a los niños buenos ¿no? ¿qué es un niño bueno? pues el otro día le preguntaron le preguntaban a una modelo en un programa de esos del corazón que yo veo porque porque me gustan y tengo la edad para verlo pues le preguntaban precisamente y dice ¿y cómo es tu niño? y dice ¡ay! es un niño muy bueno y me lo apunté duerme come apenas llora está siempre sonriéndonos y trata de merecer amor es decir esto es un niño bueno esto es un niño bueno un niño plácido ¿no? un niño de esos que te compensan ¿no? y que no te digamos controlan todo el tiempo ni te someten a pruebas ni te ponen dificultades y por lo tanto un niño malo sería pues el que no duerme el que siempre está berreando el que no come el que llora todo el tiempo el que no interactúa con sus cuidadores y el que le importa un bledo el amor porque no lo necesita ¿no? esto sería un niño malo ¿no? esto nosotros le llamamos en psiquiatría una persona con baja dependencia de la recompensa es decir si hubiera algo genético no sería la maldad lo que estaría impreso en nuestro ADN lo que estaría impreso en nuestro ADN es un individuo que por alguna razón puntúa cero en la escala de Cloninger de dependencia de la recompensa es decir una persona que no es educable porque no depende ni de la recompensa ni de los castigos esto es puntuar bajo en DR ¿no? naturalmente un niño con una con esa puntuación tan baja en dependencia de la recompensa es un problema porque no lo puedes premiar no lo puedes castigar no te va a responder nunca a tus apreciaciones y lo que hay que esperar de él es precisamente esto ¿no? total que cuando Kevin tiene unos 6 años y empieza ya a hacer caca en el váter la madre decide tener otro hijo y entonces lo que tiene fue una niña que es Celia y que es todo lo contrario de Kevin es decir una niña buena una niña que pide permiso una niña que pide que de alguna manera está siempre dándote las gracias por lo que le das dándote las gracias por el amor que le pide como si no se lo mereciera es decir es lo que llamamos una persona buena la buena gente ¿no? entonces la buena gente el Kevin la trata como una esclava y lo que hace es putearla ¿no? y dominarla y ella se deja dominar se deja simplemente para que la quieran ¿no? o para agradecer que la quieran ¿no? de alguna manera Celia es la otra la otra cara de de Kevin ¿no? y además la madre dice que tiene este otro hijo un poco para compensar digamos la alianza entre el padre y el hijo es decir es como si se hubiera tenido a Celia para para que le hiciera compañía ¿no? y un poco un poco esta es la la idea bueno la escalada de tropelías de Kevin va en aumento lo que llama la atención de esta escalada es que no lo pillan nunca es decir están listos no lo pillan nunca o siempre se busca a uno un culpable que suele ser un compañero de clase que es tonto que es el típico psicopatilla pero que tiene un C y bajo ¿no? y que son siempre los que cometen el crimen o los que van a la cárcel yo me acordaba del caso de Ricard y de las niñas de la cárcel ¿no? el listo el listo desaparece y el bubo va a la cárcel y un poco así ¿no? el C y bajo el psicópata y el tonto que es la pareja ideal ¿no? para cometer crímenes y para cometer delitos el asunto es que nunca lo pillan en una ocasión se suben a un puente de la autopista para tirarles piedras a los coches que pasan y los detienen la policía los detienen la policía y lo paga el otro el padre absuelve otra vez a su hijo es decir una de las cosas que llaman la atención de la crianza de Kevin es que no hay ningún castigo nunca nunca exceptuando una vez en que la madre en un ataque de rabia le rompe un brazo que es la única vez en toda la crianza de Kevin en que la madre pierde los papeles ¿no? pierde los papeles y le rompe un brazo naturalmente eso a Kevin lo para una buena temporada pero la madre se queda culpabilizada y además con un secreto con el hijo porque el hijo no le cuenta a nadie que la madre le ha roto el brazo adrede entonces ahí se genera una deuda entre madre e hijo de la que el padre está excluido bueno el asunto es que cuando tiene 16 años Kevin hace un crimen en masa comete un crimen en masa como todos estos que salen en la tele y en los periódicos muy parecido al último que cometió aquel chico que se llamaba Lanza que entró en su en su instituto y se puso a disparar y con armas de fuego y que se cargó a fin a mucha gente el crimen es muy parecido de hecho yo creo que la novela se escribió durante ese crimen porque la madre la escritora lo nombra es decir que hay el crimen aunque este el crimen de Kevin es ficción pues remite a otros crímenes muy parecidos son crímenes que se cometen en los institutos en lugares donde los chicos tienen acceso a armas de fuego y donde los móviles no están nada claros es decir nadie sabe nadie puede explicarse por qué pasan estas cosas y lo que suele suceder es que se atribuya a enfermedad mental bueno el crimen lo prepara Kevin minuciosamente no con un arma de fuego sino con un arco porque él a todo esto se hace experto en tiro con arco y es un magnífico tirador que de hecho en el colegio en el instituto pues participa de ese tipo de de deporte y y entonces él como una especie de Robin Hood pues lo único que hace es entrenar 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 a disparar con flechas el asunto es que reparte unas citas a sus compañeros del instituto a algún profesor y se asegura del cierre de las puertas de acceso al gimnasio los cita a todos a un gimnasio pero antes de salir de casa mata a su padre y a la hermana aprovechando que la madre se había ido a trabajar entonces él cuando llega al gimnasio ya ha cometido dos crímenes la madre y la hermana atravesadas por una fecha como un plan Robin Hood y entonces en el gimnasio pues acaba su trabajo y mata allí a los que puede y hiere al resto hasta que lo detiene la policía y en fin todo se dio un poco muy parecido a lo que pasó con el caso de de Lanza bueno diagnóstico de Kevin yo creo que no ofrece ninguna duda es un psicópata lo que nosotros llamamos un psicópata que ahora se llama trastorno antisocial de la personalidad pero que ese diagnóstico es muy poco fiable porque porque en realidad todos los que están en la cárcel podrían ser diagnosticados de eso y tiene mucho sesgo tiene mucho sesgo de digamos jurídico sin embargo este chico hasta ese momento pues no había estado en la cárcel no simplemente es un psicópata psicópata y vamos a ver un poco la hemos hablado del entorno familiar hemos hablado de los padres del método de crianza presidido por la bueno por la yo diría por la mirar hacia otro lado por la negación de los problemas y por una continua complicidad con los actos de Kevin pero en esto de la causalidad de lo psíquico hay una cuestión que muchas veces nosotros pasamos por alto y es que la causalidad no es una cosa estática es decir no hay una madre nevera que cause la psicopatología y que luego ya está sino que en el caso de Kevin podemos ver que la causalidad se mantiene toda la vida es decir no solo es una madre nevera cuando lo acoge en sus brazos la primera vez es una madre nevera siempre y el padre es un padre digamos que está en connivencia con él siempre y que le perdona siempre es decir la causalidad lleva ruedas por eso lo digo que los errores educativos hay que contemplarlos también como causalidad es decir no solamente es que cuando nació yo pensaba yo no lo quería eso no es causalidad causalidad hay que mantenerla con el tiempo y por eso vamos a hablar de Narciso Narciso como todos sabéis era un un héroe mitológico que estaba enamorado de sí mismo todo el mundo sabe esa historia de lo guapo que era Narciso y de que se pasaba el día mirándose a sí mismo y iba por el bosque desnudo y todas las ninfas y los efebos le pedían relaciones sexuales y él la rechazaba él no quería saber nada de los demás hasta que una ninfa que se llamaba Eco pues le pide relaciones sexuales él le dice que no y entonces ella se va quedando cadavérica hasta que de ella no quedó más que la voz el otro día vimos a una a una paciente que también se ha quedado así solamente con la voz porque el cuerpo ha desaparecido no tiene cuerpo solamente una voz y Eco y Narciso son el hombre y la mujer a la cara femenina y masculina del mismo conflicto narcisista el asunto es que hay una diosa que se llama Afrodita que es la Istar la Astarte la diosa primigenia que lo lleva muy mal que los hombres le digan que no a las mujeres y cuando una cosa de esas pasa pues Afrodita se venga y se venga ya sabéis como se vengó le obligó a mirarse en una laguna hasta que de tanto mirarse pues se ahogó y en su lugar allí donde Narciso se ahogó lo convirtió en una flor por eso hay una flor que se llama Narciso que roja ¿no? sabéis pues cuando veáis un Narciso que sepáis que fue Afrodita quien convirtió a Narciso en una flor precisamente a causa de su renegación ¿no? de la sexualidad ahora bien el Narcisismo el Narcisismo es una palabra que nosotros utilizamos mucho en clínica pero que tiene muchas acepciones ¿no? por ejemplo la mayor parte de nosotros decimos Narcisista como sinónimo de creído ¿no? como sinónimo de egocéntrico como sinónimo de una persona que se da mucha soberbia a sí mismo ¿no? que se lo cree ¿no? que se cree guapo que se cree seductor o que se cree seductora pero en realidad esa es una acepción del Narcisismo un poco un poco de andar por casa es una acepción vulgar del Narcisismo ¿no? el Narcisismo en realidad es una idea de Freud que lo rescató de la mitología para aplicarlo a la psicología evolutiva y que tiene que ver con una fase una fase de la maduración del sujeto ¿no? y que equivale precisamente a esto que sale aquí que es un cuadro de Bellmer que es muy interesante que es una muñeca troceada este es el cuerpo del vacío el cuerpo narcisista que debe vivenciar un niño cuando está atravesando esta fase autoerótica que se llama Freud que es la fase la fase narcisista el narcisismo es un concepto que no es un concepto psicológico sino metapsicológico el narcisismo es un concepto una abstracción no podemos decir furanito es narcisista bueno lo podemos decir porque en el lenguaje digamos usual lo decimos ¿no? pero eso no significa un metaconcepto un metaconcepto es una construcción teórica que sirve para ordenar los datos de la observación clínica es decir nosotros cuando observamos a un paciente lo que estamos anotando son conductas son pensamientos es lenguaje esos datos observables por sí mismos no sirven para nada necesitamos construir algo que nos permita ordenar lo que estamos viendo de lo contrario todo nos parecería igual ¿no? toda la locura se parece y sin embargo no se parecen si construimos conceptos metapsicológicos abarcativos igual como cuando decimos baja dependencia de la recompensa estamos creando un metatipo es decir la baja dependencia a la recompensa no es algo que se vea no es algo a lo que se le pueda meter el dedo ni siquiera a lo mejor es nada físico simplemente es un concepto una abstracción que nos permite clasificar a las personas en educables y no educables o cuando decimos búsqueda de sensaciones cuando decimos búsqueda de sensaciones estamos construyendo un metaconcepto un metatipo que nos permite integrar el fenotipo es decir lo que vemos y el genotipo es decir lo que no vemos pero tiene que estar ahí ¿no? en este sentido el narcisismo es un concepto metapsicológico ya os he dicho antes que el narcisismo es una fase para una fase de la maduración del yo según Freud y que consiste en que el niño ya reconoce a la madre pero no la siente como algo separado de él mismo sino como una prolongación suya y para superar esta etapa el niño no tiene más remedio más que afrontar la ansiedad de separación es decir cuando la madre no está ¿qué pasa? es decir tiene que haber algo que permita introyectar esa tranquilización que la presencia demanda que la presencia por sí misma tiene pero que la ausencia también la puede recuperar en tanto que uno ha introyectado la imagen de la madre cuando el niño reconoce que la madre ya es algo separado de sí mismo y ha pasado por la ansiedad de separación entonces se establecen las relaciones objetales y entonces el niño ya de alguna manera tiene que construir un vínculo con esa madre que ya no está y eso se llama amor ¿no? y el amor ¿qué es el amor? el amor es una herida de narcisista ¿no? por eso Cupido va con un arco y con una flecha ¿no? y te hiere ¿no? en la distancia ¿no? ¿por qué? porque el amor supone haber asumido que uno no es Dios ¿no? y haber asumido de alguna manera que tienes que perder algo de aquí para ganar algo de allá ¿no? todo es el amor y por eso Kevin no quiere a nadie ahora veremos por qué no quiere a nadie es decir que cuando hablamos de narcisismo estamos hablando de varias cosas ¿no? estamos hablando por una parte de los restos narcisistas que tenemos todos ¿no? todos los que estamos aquí que somos personas normales tenemos restos narcisistas ¿no? ¿por qué? porque hemos sufrido todos hemos sufrido la ausencia de mamá el dolor de cabeza de papá los gritos el abandono la traición el desamor todos hemos sufrido y por lo tanto todos tenemos restos narcisistas que se quedan ahí digamos como guardianes de la vida es decir primero yo y luego los demás es de primero yo que es fisiológico que es normal primero yo ahora voy a comer yo y luego vosotros un poco esto es el narcisismo guardián de la vida es lo que podríamos llamar el narcisismo normal ¿no? luego hay otra otra cosa que es el narcisismo patológico el narcisismo patológico es lo que ahora llamamos la organización límite de la personalidad de la que luego hablaremos en relación con Kenberg y luego está el narcisismo maligno que es el narcisismo de Kevin y que es el narcisismo de la psicopatía que es el narcisismo del psicópata ¿vale? es decir vamos a pasar de la clínica descriptiva del DSM a otra cosa a un metatipo ¿no? y la historia de los metatipos ya es muy antigua es decir ya Freud describió tres estructuras la neurótica la psicótica la perversa ¿no? y que cada una de ellas además estaba relacionada con un mecanismo de defensa en la neurótica la represión en la psicótica el repudio y en la perversa lo que llamamos psicópatas hoy en día con la denegación después de Freud vino una guerra la segunda guerra mundial trajo muchas novedades a la psicopatología porque dejó huérzanos a muchos niños estos niños fueron acogidos en orfanatos y en esos orfanatos sobre todo en Canadá Estados Unidos e Inglaterra tuvieron la suerte de tener pediatras médicos y psiquiatras que eran psicoanalistas ¿no? imaginaros lo que hubiera pasado si hubieran sido del seplio ¿no? que ello hubiera sido un desastre ¿no? que ellos ni los hubieran probado a todos el caso es que aquellos psicoanalistas que estaban en esos equipos se dedicaron por primera vez a observar las interacciones entre los niños y sus mamás cuando había mamás y cuando no había mamás lo que había eran monjas o eran enfermeras o cuidadoras o lo que fuera ¿no? y a tomar notas y a observar que pasaba entonces hubo como una generación de 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 psiquiatras Ana Freud por ejemplo René Spitz por ejemplo el mismo el mismo de la teoría del apego como se llama Bauli el mismo Bauli pues que eran psicoanalistas eran psiquiatras y psicoanalistas y estos fueron los que pusieron los cimientos pudiéramos decir de la teoría del apego de la teoría del vínculo de que pasa cuando la mamá se va de que pasa cuando cuando el niño sabe que ya no va a volver nadie con los cuidados impersonales o sea que pasa con todo eso y que repercusiones tiene en el desarrollo de la salud mental ¿no? entonces después de estos psicoanalistas vinieron una tercera generación de psicoanalistas entre los cuales está Erickson Kenberg una nueva Mahler una nueva generación de psicoanalistas que se pusieron a trabajar ya digamos con con niños en sus consultas y además de eso también a teorizar sobre lo que Freud llamaba las neurosis las neurosis narcisistas es decir Freud pensaba que el psicoanálisis no se podía aplicar a los a los trastornos psicóticos porque no establecían transferencia ¿no? todo es lo que Freud pensaba estos nuevos psicoanalistas se empeñaron en demostrar que sí que podía eran analizables y que de alguna manera las neurosis narcisistas establecían transferencia ¿no? bueno entonces estos dos estos dos terapeutas Kenberg y Erickson pues hicieron una serie de aportaciones a la teoría que yo creo que son muy importantes que es por una parte el concepto de difusión de identidad de Erickson y por otra parte la calidad de la organización defensiva que propone Kenberg la difusión de la identidad quiere decir que el individuo es incapaz de integrar lo bueno y lo malo de las personas ¿no? todos tenemos cosas buenas y cosas malas todos tenemos digamos en nuestra relación con el otro todos tenemos luces y sombras ¿no? pero lo que hacemos ¿qué es? lo que hacemos es sintetizar lo que hacemos es coger lo malo y olvidarlo a través de la represión y coger lo bueno y ponerlo delante ¿no? esto es lo que hacemos todos las personas normales las personas normales lo que hacemos es ignorar lo malo de los demás hasta un cierto punto hasta donde se pueda ignorar ¿no? y digamos sintetizar agrupar poner junto y cuando uno dice no yo lo acepto como es ¿no? lo acepto como es quiere decir que a pesar de que tienes muchos defectos pues te te acepto porque yo soy capaz de hacer esa síntesis bueno pues en la difusión de la identidad es el concepto donde la persona no puede hacer eso no puede hacer esa síntesis y no puede hacer esa interacción entre las dos partes en conflicto y por otra parte Kenberg habla de la organización defensiva es decir lo que Kenberg propone es que hay una serie de defensas que tienen más calidad que otras yo supongo que todos sabéis lo que es una defensa para el psicoanálisis una defensa es aquello que se hace para para eludir la angustia de algo ¿no? es decir y usualmente es un proceso inconsciente es decir bueno pues hay como tres niveles de organización defensiva un nivel bajo un nivel medio y un nivel alto la represión la formación reactiva y la sublimación están al alcance de todos nosotros personas normales neuróticas comunes y digamos el aislamiento la proyección la negación y la transformación en lo contrario serían defensas de estilo medio de personas con una organización neurótica severa de la personalidad y la escisión la identificación proyectiva la omnipotencia y la regresión son defensas de bajo nivel y defensas que utilizan la patología narcisista grave ahora veremos en que consiste eso es decir que el narcisismo no es un diagnóstico sino una estructura matriz desde donde emergen ciertos desarrollos diversos unos a nivel de estado y otros a nivel de rasgo esto es un esquema sobre la personalidad así que un Kenberg Kenberg tiene un libro que tenéis que leer todos o deberíais de leer todos yo siempre lo digo y nunca os veo que lo compréis la personalidad se llama trastornos graves de la personalidad y es un libro clásico clásico sobre esto que estoy contando sobre el concepto de personalidad según Kenberg como veis Kenberg divide la personalidad según si hay introversión o extroversión los introvertidos tienen tendencia a unos desarrollos y los extrovertidos tienen tendencia a otros desarrollos de la parte de la parte derecha como veis hay una organización neurótica común de la personalidad que son los trastornos de andar por casa los trastornos neuróticos que vemos en las consultas externas los obsesivos compulsivos el masoquista depresivo y el histérico hay una organización limítrofe alta de la personalidad donde está la ciclotimia la personalidad sadomasoquista la personalidad dependiente la histriónica en fin todo esto y por ahí al final de todo veis que hay un desarrollo que es lo que entendemos como clúster B clúster B de histérico narcisista y antisocial todo clúster B en los extremos de la extroversión ¿vale? el desarrollo antisocial o la psicopatía es lo que se entiende como narcisismo maligno desde el punto de vista de Kenberg ahora luego veremos por qué es maligno ese narcisismo pero lo que interesa es que retengáis este esquema porque como veis las flechas señalan las direcciones en los que los distintos desarrollos pueden ir cosiéndose entre sí por ejemplo es muy difícil que un antisocial sea hipocondriaco ¿verdad? no he visto nunca ninguno los psicópatas no suelen ser hipocondriacos ni esquizotípicos bueno el narcisismo maligno vamos a hablar vamos a hablar ahora digamos del caso más extremo del narcisismo que es el narcisismo lo que Kenberg llama el narcisismo maligno el narcisismo maligno se caracteriza por una condición clínica que se llama grandiosidad la grandiosidad es algo que no se puede ver es decir que es algo que tenemos que es un metatipo tenemos que suponerlo es una abstracción pero la vemos en los psicópatas esa grandiosidad la podemos de alguna manera observar y espiar a través de otros de otros signos que son más fáciles de ver pero vamos a ver cuáles son las características de la estructura narcisística maligna por una parte la grandiosidad de la que acabo de hablar la incapacidad para sublimar el mantenimiento del juicio de la realidad es decir no están locos la identificación proyectiva de la que luego hablaré un poco a raíz de la contratransferencia y la escisión la escisión que es el gran el gran mecanismo de defensa que utilizan los 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 psicópatas y también los psicóticos eso es es común para que entendáis lo que es la escisión yo lo he explicado aquí algunas veces pero no sé si ha calado la idea o sea nosotros estamos todos extendidos todos divididos lo que Freud llamaba la spaltung es decir hay en nuestra especie viene de serie nos viene de serie una disociación elemental ¿no? día-noche masculino-femenino bueno-malo grande-pequeño es decir el lenguaje está construido precisamente para dar cuenta de los opuestos y esos opuestos tienen que ver con el hecho de estar extendido tener una conciencia extendida podemos autorreferente es decir nosotros podemos somos un cuerpo y tenemos un cuerpo las dos cosas a la vez somos un cuerpo y tenemos un cuerpo yo soy este cuerpo y yo tengo este cuerpo esto puede ser es posible porque nuestra conciencia está extendida ya viene extendida de serie ya nacemos con la conciencia extendida y la escisión ¿para qué sirve? la escisión sirve para dividir el mundo entre lo bueno y lo malo entre el dolor y el placer entre lo que quiero y lo que no tengo es decir nos viene de serie para expulsar de nuestra conciencia todo aquello que es perturbador lo que hacemos todos nosotros las personas normales es que cuando éramos pequeños y nos escocía el culo y llorábamos de rabia porque queríamos que alguien nos cambiara nos cambiara el paquete pues nuestra madre no estaba o estaba jugando al bingo ¿no? o estaba en otro sitio o no entendió nuestro llanto entonces lo que hacemos con esa madre mala lo que hacemos es expulsarla al inconsciente expulsarla de la conciencia dividimos el mundo entre lo bueno que es cuando me cambian el paquete y lo malo que es cuando no me cambian el paquete ¿vale? entonces eso es lo que hacemos las personas normales es decir nos escindimos utilizamos la escisión precisamente para apartar lo bueno el placer de lo malo el dolor ¿eh? pero hay personas que no hacen esto hay personas que no hacen esto hay personas que lo que hacen es escindir y en lugar de escindir lo bueno de lo malo lo que escinden es mi vulnerabilidad de mi grandiosidad yo no te necesito para nada lo que expulso al inconsciente no es lo malo sino mi deseo de que me hagan caso mi deseo mi vulnerabilidad ¿eh? eso lo expulso al inconsciente y lo que me queda es yo soy yo valgo mucho yo soy un héroe ¿no? es decir un poco la escisión es el mismo mecanismo para unos y para otros solo que unos lo usamos de forma adaptativa para quitarnos de encima el malestar y otros lo que hacen es también para quitarse el malestar pero otro tipo de malestar la identificación proyectiva es un mecanismo muy interesante y que todos los que tratáis límites borderlines y tratáis psicóticos y tratáis sabéis lo que es es que el paciente te inyecta veneno ¿no? te inyecta malestar te inyecta seducción te inyecta erotización te inyecta incertidumbre malestar de manera que cuando acabas la sesión dices joder que pesada que es esta tía tú ya me la he quitado de encima ya me la he quitado de encima porque te ha inyectado es decir porque eso que el límite eso que el psicópata no puede soportar de sí mismo se encarga de inyectárselo a los demás y es una cosa que en la contratransferencia se puede notar ¿no? yo no puedo más que con un límite porque si tengo dos límites a la semana pues se me comen ¿no? se me comen es decir hay como un veneno que va más allá de las botellitas ¿no? que se traslada por ejemplo el otro día estábamos hablando ¿qué pasa cuando un paciente te está amenazando continuamente de que se va a suicidar? ¿no? o ¿qué pasa cuando lo ingresas o no lo ingresas? si lo ingresas cedes como el padre de Kevin y si no lo ingresas te la juegas entonces ese juego permanente de poder a ver quién puede más pues que se ve mucho en los en los TLPs ¿no? pues es una cosa insoportable ¿no? es decir habría que ser un santo ¿no? para ser un terapeuta de TLPs y por eso no hay buenos terapeutas de TLPs por eso no hay es decir mucha gente dice no es que faltan faltan recursos para los TLPs a ver a ver quién hay aquí que quiera dedicarse a eso 24 horas al día ¿eh? porque se te puede suicidar a las 5 de la mañana y tú tienes que ir hay que ser un equipo ¿de acuerdo? pero hay que estar y la gente tiene que ser muy fuerte o sea la gente que trata a este tipo de pacientes tiene que tenerlos muy bien puestos ¿eh? muy bragada es muy bragado esto esto no es para para en fin pusilánimes esto es una cosa complicada y es una cosa que exige que exige gente preparada gente muy fuerte y gente además que tenga muchísima motivación personal y eso no se mide en las oposiciones amigos y este es el problema de España este es el problema de España que la gente preparada no tiene currículum porque se pasan el día en el campo con este tipo de pacientes si solo medimos el currículum ¿qué vamos a medir? ¿cómo se mide esto? ¿qué estoy diciendo yo? ¿cómo se mide? ¿cómo se mide? pues se mide con la motivación ¿motivación qué es? si tú has tenido un hermano o una hermana TLP que se ha suicidado eso es motivación eso es motivación lo demás no me sirve no me sirve si tú has tenido un padre una madre loco eso es motivación eso lo decía Freud eso lo decía Freud para ser un buen terapeuta hay que haber sufrido si no de qué esos son los que valen para esto pero eso se tienen que formar y además de que se tienen que formar tienen que tener mucha resistencia a la frustración aguantarlo todo aguantarlo todo lo que te venga y si se suicidan se han suicidado porque la gente se suicida pero no se suicida por tu culpa la gente se suicida porque juega a ver quién puede más es un juego de poder ¿vale? ¿vale? esto es la identificación proyectiva es decir el individuo inyecta en ti ese sentimiento de vulnerabilidad y tú al final te sientes vulnerable y tú al final te sientes derrotado y le pasa a su paciente a otro si puede ser a la privada que se apañen la incapacidad para la sublimación este es otro rasgo típico de este tipo de pacientes es decir el psicópata no tiene interés por nada Kevin en la novela no le interesa nada ni la bicicleta ni los juegos ni los compañeros ni la informática ni el baloncesto ni las mujeres ni nada no le interesa nada solamente joder a su madre eso es lo que le interesa y pero sin embargo este tipo de personas son muy envidiosas ¿por qué son muy envidiosas si no les interesa nada? porque basta que tú tengas interés por algo para interesarme por ese interés es decir muchas de las personas que él mata en el gimnasio son personas que tenían intereses uno por la informática otro por el baloncesto otro por la música rock otro por no sé qué y él los despreciaba pero en el fondo les envidiaba porque la envidia estaba oculta en la otra cara la envidia estaba oculta y la envidia no se puede no se puede trajinar si está oculta la envidia el destino de la envidia es transformarse en la admiración y en gratitud ese es el destino neurótico de la envidia el destino psicótico de la envidia está en esconderse en no verse y en realidad uno tiene envidia a los demás pero no a los otros sino a lo que los demás hacen porque demuestran interés ¿no? ¿qué interés tendrá la informática cuando me perengano se interesa por la informática y yo no? ¿qué me falta a mí para interesarme por esto? es decir que este es el asunto de la incapacidad para sublimar de Kevin ¿no? naturalmente todo el mundo sabe que los psicópatas no son psicóticos no pierden casi nunca el sentido de la realidad y conocen las consecuencias de sus actos perfectamente ¿no? otra cosa es que no sientan la empatía suficiente o el grado de identificación con los demás para no hacerles daño esto se llama maquiavelismo el maquiavelismo es esto que usualmente en términos más vulgares llamamos excesivas demandas o manipuladores son manipuladores son manipuladores porque el buen manipulador no se nota el que se nota es el mal manipulador el que no tiene inteligencia y todo el mundo sabe que es un manipulador y ya no le hacen ni caso ¿no? pero el maquiavelismo consiste en esconder precisamente las razones por las que uno manipula de hecho en todo su crimen pues se ve una enorme capacidad de maquiavelismo pues para construir los planes para seguir los detalles para comprarse los candados para ponerlos en fin hay como una frialdad en el desarrollo de todo esto y una planificación que no es psicótica ¿no? cuando en los periódicos dicen no lo mató era un psicótico un asperger no se que pero como va un psicótico a planear eso un psicótico no puede planear eso no lo podría llevar a cabo ¿no? es decir un psicópata sí aquí tenéis lo que es el yo de Kevin como podéis observar es una manzana que ocupa prácticamente todo el espacio que le que hay en su cerebro para el autoconcepto ¿no? entonces el autoconcepto de Kevin como veis no hay ningún defecto por detrás el otro no existe simplemente no existe ¿eh? y la manzana es muy grande y parece como que tiene mucha personalidad y tiene muchas potencialidades de esta persona pero lo que se vería si pudiéramos verlo en el microscopio sería este cuadro de Magritte ¿no? que es que Magritte tiene una serie de manzanas que es muy interesante porque esto es un grado menor de narcisismo como veis solamente tapa la nariz y un ojo ¿no? es decir que Magritte tiene una serie de manzanas y de personajes con bombín que es muy muy interesante para ilustrar precisamente este tema de la grandiosidad ¿no? de la grandiosidad donde el otro simplemente no existe y la mirada del otro no hace nada no llega bueno todo esto ya lo he contado es la es un psicópata desalmado ¿no? en la terminología de Kurt de Kurt Schneider psicópata sin alma desalmado una cosa que tenéis que saber es que Kurt Schneider tiene un libro que se llama personalidades psicopáticas y que en la terminología de Kurt Schneider psicopata no quiere decir lo mismo que ahora en la terminología de Kurt Schneider psicopata quiere decir caracteropatía es decir lo que ahora entendemos como trastornos de personalidad para Kurt Schneider que describió 12 o 14 tipos de psicopatías la psicopatía era un desarrollo anómalo de la personalidad ¿vale? en este sentido Kevin encajaría perfectamente con el psicópata desalmado bueno Kenberg dice que el narcisismo maligno no tiene tratamiento es inútil hacer terapias transferenciales con este tipo de personas y sobre todo en régimen de libertad en régimen de libertad es imposible hay algunas experiencias que yo he leído por ahí que cita precisamente su hija Paulina Kenberg en algunos en algunos penales y reformatorios están aplicando algunos programas algunos programas que donde la privación de libertad puede puede mejorar a los psicópatas lo interesante de la de la privación de libertad tiene mucho que ver con nuestro oficio que es ingresar o no ingresar o sea el ingreso psiquiátrico tiene una función terapéutica fundamental y es quitarle a los enfermos el beneficio secundario de sus actos todo además es literatura lo que importa es diseñar un entorno reglado reglamentado como un cuartel podríamos decir donde el paciente no pueda ejercer su derecho a acumular beneficios secundarios este es lo fundamental de los beneficios secundarios como cual pues una persona puede estar psicótica por ejemplo y en su entorno no reconocerlo como psicótico sino reconocerlo como relevas de su carácter y como peculiaridades de su personalidad y ahí se le acaban porque en un entorno cerrado estás etiquetado de psicótico y eres un psicótico y te tomas al operidor eso es quitarle la libertad digamos de disimular o de beneficios secundarios bueno pues en algunas cárceles se están haciendo experimentos con algunos psicópatas que consiste en que en romper el vínculo entre entre digamos lo que es castigo y lo que es recompensa es decir que el castigo y la recompensa no tengan que ver nada con lo que tú hagas sino que es arbitrario yo te castigaré cuando querré y yo te recompensaré cuando querré con independencia de lo que tú hagas un poco esto es es lo que cuenta Paulina Kemberg bueno esto ya lo he dicho el tratamiento de los trastornos borderlines que por cierto borderline es una conceptualización de Kemberg el tratamiento de los trastornos narcisistas y borderlines está indicado hacerlo sin interpretaciones psicoanalíticas es decir una terapia basada en la razón eso que ahora se llama DBT la terapia dialéctico comportamental que es una terapia digamos racional una terapia basada en la razón pero son necesarias ciertas modificaciones del encuadre es decir hay que enfatizar el vínculo a largo plazo hay que aceptar que el paciente se vaya y que luego vuelva a aparecer hay que aceptar que ahora se cambie de terapia y se venga y se vaya son pacientes digamos para toda la vida hasta que pierdan la voz como eco del otro día que la vimos en los maños y yo me la quité de encima y se la pasé a Gonzalo y claro ha envejecido y ya sabéis que los TLPs mejoran con la edad a medida de que se van envejeciendo la impulsividad va bajando y de alguna manera pues van mejorando y esta chica ahora está mejor de la cabeza pero está hecha a trizas con el cuerpo ¿no? y sin embargo tiene treinta y pico de años la chica no es muy mayor treinta y nueve fíjate como tenga miedo entonces la maldad ¿qué es la maldad? la maldad si el otro no existe ¿cómo va a haber maldad? no hay maldad simplemente el otro no existe ¿eh? para Kevin la única persona que existe es su madre que es la que se quiere ganar realmente ¿no? o sea Kevin lo que quiere es que su madre la quiera su madre la quiera que lo acepte y es digamos su lucha ¿no? los demás los que él mata simplemente no existen y ahora viene una apostilla que es el tema de los motivos del crimen ¿no? es decir es muy interesante porque lo vemos prácticamente todos los días ¿no? de gente que mata crímenes que son un poco sin sentido esta chinita que le han matado sus padres ¿no? con orfidao pasan unas cosas muy raras ¿no? donde los motivos para el crimen son muy oscuros y y es por eso que cuando saltan a la prensa pues siempre sale un psiquiatra ¿no? diciendo alguna parida siempre diciendo la misma parida de que la psicopatía de que la histeria de que la esquizofrenia de no sé qué no sé cuántos y sin haber visto al paciente pues se atreven a decir cosas ¿no? bueno el asunto es que desde nuestro punto de vista racional los crímenes la mayor parte de los crímenes son por sexo por sexo por dinero por venganza ¿eh? ahí tenemos las tres las tres categorías en las que los criminales cometen crímenes ¿no? sexo venganza y el otro que he dicho dinero pero M aquí que ahora ha emergido una cuarta una cuarta digamos categoría que es el crimen subjetivo ¿eh? el crimen subjetivo es decir no está loco no hay dinero ni hay sexo ni hay venganza ni lo conocía ¿no? tampoco lo mató ¿no? por razones que se nos escapan de lo clásico ¿no? el factor más importante es salir en la prensa Kevin hace eso para salir en la prensa ¿eh? así de banal así de banal es decir los crímenes se cometen cada vez más grandes cada vez más espectaculares cada vez más mediáticos para ver quién la hace más gorda ¿no? como en los vídeos de youtube de internet ¿no? a ver quién la hace más gorda es decir el goce el goce de salir de salir en la prensa debe de ser muy similar al goce que los políticos tienen cuando salen en la procesión porque yo muchas veces he preguntado ¿y tú por qué quieres ser alcalde? si no me esténs problemas ah pero es que el día que porte que el siri ah amigo el día que porte que el siri la gente se hacen alcaldes para llevar el cetro ¿qué qué? ¿qué qué? Kevin mata a todos estos para salir en la tele ¿qué qué? y vosotros diréis que tontería no no de tontería nada no hemos oído a su madre decir que le tuvo precisamente para que hablaran de ella el día de mañana ¿eh? la madre está igual de la ocaquel ¿no? pero lo que pasa que no lo ha matado a nadie pero así de banal es decir hay que acostumbrarse a buscar las razones banales de las cosas lo más banal lo más próximo ¿eh? Kevin mató a todos esos porque tenía envidia porque a una chica que le pidió relaciones no hizo caso a otra que no sé qué como no le hacía caso a nadie porque era un plasta pues entonces resulta que claro iba iba aumentando su caudal de odio hasta que un día la hizo pero la hizo antes de cumplir los 17 años que es la edad penal en su estado ¿eh? o sea que lo hizo todo muy bien para poder ir poco tiempo a la cárcel en la cárcel recibe la visita la visita de su madre que se ha quedado viuda que se ha quedado sola que se ha quedado digamos de alguna forma estigmatizada por su por su vecindario que no la quiere nadie en ningún sitio y la madre pues vive para ir cada sábado a visitar a su hijo y tener con él pues conversaciones ¿no? y una de las preguntas que le hace es ¿por qué lo hiciste? naturalmente Kevin no sabe por qué lo hizo no tiene ni idea ¿no? pero esta pregunta la repite muchas veces muchas veces muchas veces y le dice la madre tú estabas enamorado de Menganita ¿no? no, no porque tal esa chica a mí no me gustaba nada tal, cuantas veces y los mataste a todos para ocultar que tú a quien querías matar era ella o sea la madre hace como una interpretación del crimen es decir el crimen en masa sería un pretexto para ocultar esa vulnerabilidad me dijo que no ¿lo veis? naturalmente la madre al final le perdona porque para eso es una madre y es masoquista el amor de madre es masoquista como sabéis todos le perdona cosa que no haría un hombre y para eso están los hombres para no perdonar y lo que hace es esperar a que el hijo cumpla su condena pero lo cual ya tiene dispuesta su habitación con sábanas limpias y con dibujos de Robin Hood muchas gracias si alguien quiere hacer algún comentario pregunta discurso bueno yo Paco necesito hacer por la exposición y agradecerle a Kieti todas las conversaciones que nos ha dado y a buenos cafés porque creo que lo merece y curiosamente realmente después de esta novela debo reconocer que la tengo continuamente en la mente en la clínica pasando consulta y de hecho el otro día hice una primera pensando cuanto se parece a Kevin y ustedes me están contando de este chavo cuando tú me ha venido a la cabeza una frase que se me quedó grabada también de una de una entrevista en la que con un hijo problemático y con unos padres un poco incapaces de manejarlo y con las expectativas tan altas como para que su hijo fuese otro jorge rey o algo así el padre no dudó de decir es que yo no he tenido hijos para tener problemas yo tuve un hijo porque había que tenerlo para cumplir la 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 organización o porque ella quiso tenerlo y yo lo decía porque eso de venir a casa y tener problemas y yo tener que hacer cosas por culpa del hijo yo para eso no he tenido hijos entonces claro la diferencia entre tener hijos y ser padres es un una cuestión interesante porque papel de Eva telita papel de Eva telita y bueno no sé creo que podríamos estar dándole muchas vueltas pero me ha parecido muy interesante y muy atrevido por tu parte para que podamos pensar sobre todas estas cosas si a mí me parece una una novela extraordinaria de las mejores que he leído en mi vida yo soy poco lector de ficción la ficción me gusta poco me gusta más el ensayo pero esta este género de la novela de la novela ensayo de la ficción ensayo que se aprovecha de un tema cualquiera para hablar de a propósito de a mí me parece que que la chica que ha escrito porque es una chica la que ha escrito este libro es una genia total con un insight increíble hay que tener mucho insight para 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 meterse en ese papel no y y a mí me ha me ha llevado de parte a parte eh es decir yo ya no me creo nada ahora sí que ya no me creo nada en el sentido de madres nevera de madres que hizo frenógena de tal yo creo que todo es una narrativa y que todos construimos narrativas para que encajen las cosas pero lo que está claro es que en la crianza de este chico se ve precisamente el desinterés el desamor la falta de compromiso es decir el el dejarlas venir ¿no? verlas venir que hace el padre y la madre también ¿no? porque la madre también de alguna manera eh siente que le ha fallado a su hijo es más sabe que le ha fallado a su hijo la madre en el minuto uno se pone a competir con él ¿no? a ver con los llantos ya no puede soportarlo y eso como el reto continuo y este cabrón que le ha jodido la vida que es como lo vive sí pues eso debe ser duro para los dos para la madre y para la madre sí ¿qué es decir? Javi bueno yo quería hacerle para la presentación porque me ha gustado mucho también tener la suerte de leer el libro y de leer la peli y me ha gustado mucho sobre todo el libro porque bueno toca muchos conceptos ¿no? el concepto de la maternidad y la paternidad los cambios de rol en la actualidad con respecto a esos a esos papeles y la 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 confusión y la frustración que puede generar conceptos sobre los medios de comunicación el impacto de los medios en occidente sobre todo a la hora de generar ciertas conductas y luego también la concepción de maldad a la que has hecho referencia y la búsqueda que a veces tenemos sobre todo en occidente buscar un sentido una causalidad todo ello y como muchas veces nos tranquiliza yo creo que es un tema causal otras veces el dar un motivo y dar un sentido muchas veces científico a un concepto que no es científico que no se puede explicar con la ciencia con los elementos la maldad lo que tranquiliza muchas veces que después de situaciones truculentas mediáticamente con mucho impacto de esta niña de la que hablábamos y que se va a conseguir la por la teoría que lo hizo por esto por lo otro la madre o el padre y así nos quedamos todos tranquilos y que de alguna manera legitima esas conductas o las explica la maldad es un concepto que yo creo que nos aterroriza tanto a todos que muchas veces nos tranquiliza en encontrar un sentido ahora mismo y por lo tanto buscar la sociedad busca a veces no se quiera traer una explicación para legitimar eso y tantilizarnos a todos y bueno en ese sentido creo que es un libro riquísimo que a mí también me encantó me gustó muchísimo además lo leí especialmente en una época en la cual iba a ser padre entonces me asustaba mucho porque iba leyendo mi mujer barata y diciendo madre mía madre mía no lo puedo mucho pero es muy interesante porque además nos pensamos mucho con nuestros roles de padre y de paternidad de maternidad de cómo han cambiado y me ha recordado también simplemente como curiosidad un autor que me gusta también mucho un director que se llama Michael Haneke que también hace muchas pelis recurrentes sobre el mismo tema sobre la maldad sobre el malestar en occidente y sobre los asesinatos muchas de ellas son películas que hablan sobre acontecimientos reales de asesinatos de un niño por ejemplo de un juego de vehículos de esas películas en las cuales tocas el mismo tema el asesinato vacío de sentido el asesinato subjetivo y funny games también sobre todas estas cosas en la verdad es muy desasorante porque al final la respuesta es que no es respuesta muchas veces de todo esto no podemos encontrarla y hay que aceptar esa y con eso y aceptar no buscar un sentido a todo ello o sea que muy interesante muy interesante yo también recomiendo muchísimo a todos por ejemplo de cabeza si la vacuidad de sentido es difícil de aceptar en occidente porque aquí vivimos en una ensalada de ideas que se ha venido a llamar síntesis progresista y que viene a decir algo así como que el mundo es bueno es bueno por sí mismo va el progreso existe las personas con educación se curan y y de alguna manera venimos como una como una tabla rasa al mundo cosa que es falsa es todo falso eso es falso es decir hay crímenes absurdos no hay no hay una narrativa que lo contenga las cosas pasan porque porque sí y no tienen explicación sobre todo estos crímenes solamente hay una explicación y es que si no hubieran armas no habrían crímenes habrían botellazos pero no habrían es decir en Estados Unidos por ejemplo pues si no hubiera armas este tipo de cosas no pasaría lo cual no quiere decir que no haya no haya maldad también en muchos movings que se hacen en los colegios bueno pero no llega la sangre al río Paco nada yo decirte que me ha parecido espectacular la sesión de hoy de principio al fin una pequeña anécdota yo no sé que nada del libro ni de la que la intenté descargar ayer no pude la vi online pero lo empecé a ver a las 11 y media a las 12 y la he pedido a las 12 horas y me acabé durmiendo creo que le he perdido el asesinato en masa intentaré o en masa por otra parte por mi trabajo en prisión gran parte de lo que has hablado aquí me ratifica mi impresión clínica de que en prisión hay muchos antisociales pero pocos pocos psicopatas psicopatas acusó en el sentido de narcisismo maligno los hay y la verdad que es cuando la valoración van unos cauces tranquilos y adecuados es muy interesante oírlos porque claramente mientras estabas dando tus explicaciones iba poniendo 3-4 caras no más de esta hipertrofia tan enorme y esta decisión que hacen para ser ellos lo único que hay y ves o puedes intuir todas estas normas que tienen debajo luego por otra parte por ilusiones decirte que respecto al tratamiento de los TLP estraves pues bueno me he sentido si cabe un poco más motivado respecto a el otro caso que digo y decirte que que gran parte de las cosas que has comentado son las diferencias que a veces tenemos muy profesionales con casos de estrella de la edad yo creo que es un error disimularlo pienso y desde luego lo que creo que es importante es verbalizarlo con otros compañeros porque te ayuden te ayuden un poco de ser la de guía como persona objetiva que no conoce de primera mano a nivel visceral esa contra transferencia que es la base del seguimiento de estos pacientes eso quería agradecerte esa parte porque sabemos eso es lo que si sabemos eso es lo que antes se llamaba cuando uno llevaba en tratamiento a un paciente así pues tenía una especie de de coadjutor ¿no? que donde uno verbalizaba sus temas contra transferenciales ¿no? esto se ha perdido ahora no se por qué los residentes a mi nunca vienen a preguntarme nada se ve que lo saben todo y y los adjuntos tampoco que la gente se lo traga a él o se lo comen o o hacen un acting out un acting out es a mi me molesta la duermo la pincho eso es un acting out esto esto a veces cada uno de nosotros tendría que pensar cuando pone algo si lo está poniendo para quitársela de en medio o por qué ¿no? porque es un ejercicio de insight también es decir este tipo de de relación un poco artesanal que antes teníamos con nuestros maestros ¿no? yo cuando tenía yo recuerdo que estuve estuve muchos años con un paciente enganchado un TLP enganchado cuando los TLPs aún no eran ni diagnóstico no estaba arreglado y y yo tenía muchas dificultades con con contratransferenciales ¿no? y yo tenía un un interlocutor al cual le le contaba y él me me dirigía y me escuchaba y una especie me hacía una especie de de terapia ¿no? por llamarlo de alguna manera es decir que sí que los que tratamos o tratáis con pacientes graves tenéis que tener siempre una persona a mano y un compañero que os quite de en medio al al paciente cuando la cosa se ponga fea ¿no? un compañero es una persona que que te quita faena ¿eh? y un maestro es una persona que te escucha ¿maestro? tengo una pregunta que que acerco porque todo lo que has dicho de alguna manera pone en evidencia una de mis principales dudas podemos decir clínico profesional de investigación e incluso en el ámbito académico y es el tema de la escisión ¿vale? es decir tenemos una manzana que tapa algo ¿vale? entonces yo no voy a volver a llevarme la contra ¿vale? ya entiendo que los psicópatas no son psicópatas ¿vale? en ese sentido eh la escisión pero los dos tienen escisión era lo que a mí me liaba ¿vale? incluso el neurótico tiene escisión es decir escisión es el ser humano el ser humano está escindido ¿no? y en ese sentido pues bueno no solo es narrativa a veces la narrativa no te sirve y tienes que verlo dibujar ¿no? entonces el mal el malo es decir el psicópata lo que tiene es que no vea al otro porque el otro no está el otro no está el psicótico está unido con el otro la escisión no está entre él y el otro ¿vale? es decir lo que tiene ahí tapado además de una forma mucho más intensa es un repudio ¿vale? es al padre ¿no? a la madre sobre todo muestra la madre no está funcionado con la madre pero lo que repudia es todo lo que significa el padre ¿vale? y entonces y el neurótico ¿vale? el neurótico lo que guarda es lo negativo de los demás ¿de acuerdo? vale entonces cuando no puedes dejar de ver lo negativo de los demás es decir cuando no puedes ver lo negativo de los demás no lo puedes reprimir es decir no te puedes constituir como un neurótico ¿vale? por supuesto no eres ningún psicópata un psicótico ¿vale? ahí que queda el límite es decir que ¿qué estructura hay ahí? es decir una escisión es decir tú tienes la posibilidad de que todo el mundo haga escisión ¿no? somos seres humanos sí pero depende de qué depende de que escindas claro entonces ¿en qué pasas la escisión? es decir esto no es algo consciente es decir de qué manera tu cerebro escinde y divide las cosas ¿vale? para organizar tu estructura mental si no puedes repudiar porque no es un psicótico si ves al otro y lo tienes en cuenta ¿vale? y tercero si además no puedes reprimir lo negativo del otro y lo ves y lo amas con lo positivo y con lo negativo y ese otro te ama a ti entonces ¿qué es lo que queda? y por supuesto no estamos hablando de estructuras de que se habla de que esa es la duda que me tiene ¿no? bueno la pregunta tiene muchos matices y tiene muchas aristas ¿no? una persona puede amar a alguien precisamente porque es malo precisamente porque es malo la formación reactiva la formación reactiva consiste en que en lugar de expulsarlo al inconsciente lo amo precisamente por lo amo precisamente por estas personas las buenas personas ¿no? las buenas personas pueden querer a alguien a pesar de que sea un cabrón ¿no? es decir esto no es una extensión estamos en el terreno de la de la defensa es decir las defensas neuróticas que antes he puesto por ahí son defensas que están muy bien vistas ¿no? la formación reactiva la represión la sublimación es decir nosotros ¿qué hacemos aquí? escuchándome a mí en lugar de estar comiendo esto se llama sublimar esto es sublimar ¿no? es decir que pero hay un goce en la sublimación ¿verdad? hay como un hay como un placer ¿no? que destila por ahí ¿no? es decir que una cosa es la estructura y otra cosa es la 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 organización defensiva y lo que ha hecho precisamente Kenberg es añadir a todas esas estructuras clásicas la estructura borderline que es una estructura que está a medias entre lo que podríamos llamar neurosis y psicosis pero que no está en el medio justo del camino sino que es otra cosa ¿no? una estructura de salud que no sea la neurosis una estructura de salud sí la estructura saludable es la neurótica hombre eso es lo que nos dice ¿y si hay una estructura de salud más allá de la neurosis? sí puede haberla puede haberla si se trasciende todo eso si se trasciende ¿no? si uno es capaz de ser Dios no pero muy cercano uno puede estar muy cercano sí pero eso ya es la espiritualidad y eso otro tema es un tema que no que no tiene que ver con lo que estamos hablando ahora hay un economista famoso que decía que todo el progreso económico es un proceso de destrucción creativa esto un poco parecido con la historia de Tana de Leros etcétera entonces a ver ahí Martín te mira en la cabeza una interpretación un cultista de Caín y Abel ¿no? de que ocultamente el bueno era Caín no era Abel que el Raín se me cuenta que Abel no la batalla que como raza había salido mal y entonces me caí donde descarregárselo porque si lo vamos restintes se va a perder una cosa así y muchas veces lo que pienso detrás del distinto no sé destructivo o dramático pues ahí probablemente un distinto que también es totalmente necesario ¿no? si estoy pensando en un ordenador cuando al final ves que ya no me he venido pues mira lo ha tomado por o sea lo voy a resetear voy a formatear todo el discurso lo voy a estar desde cero y esa tendencia también en el fondo no voy a es buena o mala pero realmente lo destructivo conjunto con otro imagino que viene esto y me sale mal con la miedo con reseteo por cular a todos y me lo cargo a todos y también el foco bueno le instigo también purificación si quieres de purificación que me cargo todo lo externo y todo eso para que se pueda hacer hacer las cosas de nuevo que decía San Pablo también y todo eso lo que no entonces vamos como que no solo es bueno el instinto de preservación es un instinto también femenino el instinto masculino pues bien destructivo rompamoslo todo y rectifiquemos de nuevo una cosa así hay una cosa una cosa que yo quería decir y que tiene un componente evolucionista yo si estuviera en una trinchera en una guerra preferiría que Kevin estuviera a mi lado porque no tiene miedo yo le mandaría y él obedecería porque yo sería su capitán y diría Kevin tráeme el coñac y me lo traería Kevin que te maten a ti iría y se pondría ¿sabes? en una guerra es decir si él fuera el jefe sería un mal jefe porque el guerrero el arquetipo del guerrero que es esto esto que tengo esto es un tío hecho para la acción hecho para para matar y para destruir y para cuando hay un entorno que lo que lo puede encuadrar es de puta madre en tiempos de paz un problema en tiempos de paz un problema es decir que desde el punto de vista evolucionista es necesario que aljete así ¿no? y entre esas estructuras se puede puede haber transición en épocas de guerra en épocas de crecimiento en épocas de falta de recursos en épocas de que sobran recursos puede haber transición entre estas estructuras y por eso probablemente las sociedades lo que consideran moralmente bien o lo que consideran moralmente mal lo cambian porque lo que antes lo que hace 100 años era bien ahora es mal probablemente ese sea el como anuda la sociedad y la moralidad con estas estructuras que no entienden de bien y de mal simplemente tiran para adelante eso lo puede explicar a un mejor Aquiles es decir tú lees la la Iliada y tienes a Aquiles a un psicópata Aquiles a Kevin las estructuras mentales son un modelo de las estructuras sociales más o menos lo que están diciendo ¿no? ¿al revés de las estructuras sociales? no lo sé en los dos sentidos en los dos sentidos porque las estructuras mentales de nuestra sociedad en el siglo II no casaban seguro y las estructuras sociales de entonces ahora sí tienen los dos sentidos bueno pues muchas gracias a todos y hasta el curso que viene aplausos